¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tener detalles más sobre las cuestiones que nos afectan o que nos interesan. Uno de los puntos celulares de la nueva reforma al Poder Judicial tiene que ver con la creación de un organismo que se presumiría va a vigilar con mayor rigor, con mayor cercanía a los integrantes del Poder Judicial de la Federación por el propósito de que cumplan con sus encomiendas y de que no se desvíen del buen camino de la justicia. Usted sabe que una de las razones por las que la mayoría de los ciudadanos consideran esta reforma se debe de llevar a cabo es por el clima de corrupción y de impunidad y de complicidades que se dan en el seno del Poder Judicial. Por eso la creación de un organismo especializado establezca un proceso de vigilancia, de sanciones y de llamados de atención a aquellos ministros, jueces y magistrados que se salgan del camino recto se considera que es muy importante. Pues bien, con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial de la Federación y con la integración del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial habrá una vigilancia permanente, sobre todo en el personal involucrado, en las tareas de actuar a justicia e incluso los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Administración podrían ser denunciados ante la Cámara de Diputados de la Federación para que se les inicie el procedimiento de juicio político con el propósito de destituirlos e inhabilitarlos para el servicio público si fallan en su importante y dedicada tarea. Esto, el juicio político sin descartar posibles sanciones de otra naturaleza por ejemplo, las sanciones de carácter penal en los casos en los que pudiera configurarse la presunción de algún delito en esa materia. Pues bien, el artículo 100 de la reforma constitucional que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se publicará y se promulgará el próximo domingo 15 de septiembre para entrar en vigor al día siguiente, el lunes 16 que establece que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones que se integrarán este tribunal se integrará por personas electas por la ciudadanía a nivel nacional Es decir, en este caso de los magistrados de este Tribunal de Disciplina Judicial los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial al mismo tiempo que los ministros de la Suprema Corte y los magistrados de la Suprema Corte van a ser electos por el voto directo de los ciudadanos Como este tribunal tiene jurisdicción en toda la República los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser electos igual que los ministros de la Suprema Corte por los mexicanos de todos los estados de la República Es decir, va a ser una elección nacional A diferencia de la elección de los magistrados de circuito ya le comentábamos a usted que los circuitos judiciales son el equivalente a las 32 entidades de la República y los magistrados de circuito solamente van a ser electos en el Estado de la República en el circuito de la República que les corresponda Pero tanto los ministros como en este caso los integrantes, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser electos en una votación nacional Para ser elegibles, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional por su honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades Durarán seis años en su encargo serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo Cada dos años se renovará la presidencia del Tribunal de este Tribunal de Disciplina Judicial en manera rotativa en función del número de votos que obtenga cada candidato en la elección respectiva correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación Las personas que resulten electas tomarán protesta en este Tribunal de Disciplina Judicial tomarán protesta quienes sean electos el domingo 1 de junio tomarán protesta el 1 de septiembre también en 2025 ¿Qué dice el artículo 95 sobre la elegibilidad de aspirantes a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial? No serían personas sintonizadas serían personas con especialidad en la materia jurídica porque el artículo 95 reformado en esta reforma constitucional dice que quienes aspiren a ser magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deben tener título profesional de licenciado en derecho expedido legalmente un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica también tendrían que haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la publicación de la convocatoria así como no haber ocupado cargos de Secretario de Estado de Fiscal General de la República no haber sido senador o diputado federal ni titular del Poder Ejecutivo de algún Estado durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria todos estos requisitos tendrán que cumplir quienes aspiraran a ser parte de este Tribunal de Disciplina Judicial los magistrados que quieran llegar a este Tribunal tendrán que reunir esos requisitos por su parte el artículo 96 de la reforma constitucional reformado en este paquete de modificaciones a la Constitución el artículo 96 señala que para la integración del Tribunal de Disciplina Judicial la elección se realizará en todo el ámbito nacional el Poder Ejecutivo postulará fíjese usted esto es muy interesante ¿cómo se van a postular los candidatos? bueno, pues el Poder Ejecutivo el Presidente de la República podrá postular hasta tres candidatos para este Tribunal tres candidatos a magistrados el Poder Legislativo postulará otras tres personas una la va a postular directamente la Cámara de Diputados y otros dos candidatos los postularía el Senado en ambos casos las Cámaras tendrían que votar por mayoría calificada de dos tercios de los diputados y senadores presentes en la respectiva sesión de sus Cámaras y por la última reciente el Poder Judicial de la Federación a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación postularía a tres personas más por mayoría de seis votos en el seno del Pleno de la Suprema Corte como usted podrá ver estamos hablando de tres candidatos que llegarán propuestos por la Presidencia tres candidatos propuestos por el Poder Legislativo y tres candidatos propuestos por el Poder Judicial de la Federación mayor equilibrio en la postulación de los candidatos no lo puede haber porque estamos hablando de mayorías calificadas en el Poder Legislativo y estamos hablando de tres tres y tres candidatos por cada uno de los poderes de la Unión ¿cómo funcionará el Tribunal de Disciplina Judicial? Fíjese usted esto es muy interesante porque al mismo tiempo es una propuesta muy clara de cómo tendría que funcionar este Tribunal de Disciplina Judicial este punto lo explica la Reforma Constitucional en el Artículo 110 ¿qué dice al respecto? bueno dice lo siguiente el Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en Pleno y en Comisiones el Pleno será la autoridad sustanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia es decir todos los asuntos importantes tendrán que ser analizados y revisados por el Pleno de este Tribunal de Disciplina Judicial podrá ordenar el Tribunal de manera oficiosa o por denuncia el inicio de investigaciones es que si bien esto es muy importante dice de manera oficiosa o sea por oficio por iniciativa propia si el Tribunal de Disciplina Judicial observa alguna situación que considere irregular aunque no haya una denuncia de por medio el Tribunal puede iniciar una investigación y por supuesto también lo puede hacer si hay una denuncia específica bueno puede el Tribunal atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurren en actos u omisiones contrarias a la ley que sean contrarias a la administración de justicia o a los principios de objetividad imparcialidad independencia profesionalismo o excelencia además de los asuntos que la ley determine esto es muy interesante por una razón porque muchas veces aunque existan tribunales de esta naturaleza si no tiene la facultad de iniciar de manera oficiosa una investigación muchas cosas se quedan detenidas porque dicen no pues es que no ha habido ninguna denuncia de por medio en este caso por ejemplo los cinco magistrados que integran el Tribunal del Instituto Judicial si uno por ahí se entera oye hay un magistrado medio torcido un ministro de la corte anda haciendo cosas indebidas o sé de algún juez o algunos jueces que andan cometiendo irregularidades o sé que hay una colusión entre un ministro entre un juez algún ministro y algún magistrado aun cuando no existe una denuncia la ley faculta a este tribunal para que inicie una investigación cuando presuma que hay alguna irregularidad o se está cometiendo un delito o un abuso bueno señala la reforma constitucional que el Tribunal de Disciplina Judicial desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia a través de comisiones conformadas por tres de sus integrantes es decir el Tribunal integrado con cinco puede integrar una comisión específica para investigar algún caso bueno puede sancionar las responsabilidades administrativas estas son las responsabilidades y las infracciones menores las que son de carácter administrativo y se sancionan con alguna suspensión con alguna munca o con alguna monetación pero no son faltas graves por otra parte también fungirá como autoridad sustanciadora y resolutiva en los asuntos de su competencia sus soluciones las soluciones de este Tribunal de Disciplina Judicial podrán ser impunadas ante el Pleno del propio Tribunal que resolverá por mayoría de cuatro votos cuatro de cinco en los términos que señale la ley las decisiones del Tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de las decisiones del Tribunal es decir por ejemplo si el Tribunal decide despedir a un juez o poner a disposición del Ministerio Público a un juez no hay recurso contra esta decisión del Tribunal y se tendrán que seguir los procedimientos que la ley establezca para sancionar por la vía que corresponde al juez o al funcionario del Poder Judicial puede ser también un funcionario de carácter administrativo que ande todavía haciendo tranzas también el Tribunal de Disciplina Judicial lo puede sancionar lo puede amonestar lo puede suspender o lo puede o lo puede despedir e incluso presentar denuncia al Ministerio Público para que inicie una carpeta de investigación bueno pues el Tribunal de Disciplina Judicial conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad del funcionario del Poder Judicial para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba requerir informaciones de documentación realizar inspecciones llamar a comparecer o a percibir a personas que aporten elementos de prueba solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones entre otras que determinen las leyes es decir será un tribunal con muchas facultades para investigar y para tomar decisiones bueno vamos al punto importante usted se estará preguntando ¿y qué con los ministros de la Suprema Corte? bueno para allá vamos el Tribunal de Disciplina Judicial podrá dar vista al Ministerio Público es decir avisarle o notificarle al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras solicitar el juicio político de las personas juzgadoras que hayan sido electas por voto popular y esta solicitud de juicio político la podrá hacer este Tribunal de Disciplina Judicial ante la Cámara de Diputados de la Federación ¿quiénes son los funcionarios electos por voto popular? pues son los magistrados son los ministros de la Corte ¿sí? entonces en esos casos además de que puede iniciar una investigación que implique en su momento delitos de carácter penal también para que estos funcionarios puedan ser procesados puede el Tribunal de Disciplina Judicial decirle a la Cámara de Diputados oye tengo elementos suficientes para ver que este personaje anda muy chueco y quiero que con base en esta investigación le inicies un juicio político o en su caso un juicio de procedencia para ser puesto a disposición de alguna autoridad judicial para que se le junte y se le sancione por la vía penal si cometió algún delito bueno las sanciones que evite el Tribunal podrán incluir la amonestación la suspensión la sanción económica la destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas con excepción de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de magistrados electorales quienes sólo podrán ser removidos mediante la instauración de juicio político cuando en el ejercicio de sus funciones incumplan en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho es decir ministros y magistrados que cometan violaciones graves en contra de la administración de justicia o en contra de algunas disposiciones legales importantes o constitucionales importantes este tribunal de disciplina judicial sin mayores trámites puede poner a consideración de la Cámara de Diputados la posibilidad de iniciar el juicio político a magistrados y ministros para destituirlos e inhabilitarlos o incluso para que la Cámara de Diputados considere si existen elementos que permitan ponerlo a consideración del Ministerio Público para que a su vez este lo ponga a disposición de un juez bueno el artículo 110 constitucional explica que las sanciones derivadas de juicio político consisten en la distitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones empleos cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el gobierno para la instauración del juicio político después de recibir la petición del Tribunal de Disciplina Judicial la Cámara de Diputados procedería a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores previa declaración de la mayoría absoluta en el número de los miembros presentes en la sesión correspondiente después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado es decir una vez que la Cámara de Diputados recibe la queja y la acusación del Tribunal de Disciplina Judicial y los elementos de investigación que tenga el Tribunal de Disciplina Judicial los analiza la Cámara de Diputados los complementa llama en audiencia al presunto inculpado y si la Cámara de Diputados considera que hay elementos para proceder y vota por mayoría simple no se necesita calificada por mayoría simple considera que sí hay procedencia del juicio político para destituir al magistrado ministro de turno el expediente en este caso al Senado de la República y el Senado de la República después de analizarlo y con la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado decide si se destituye al funcionario que se le instauró un juicio político o en su defecto si se le instauró un juicio de procedencia porque cometió algún presunto déjito de carácter penal también la Cámara decide si le quita el fuero para ponerlo a disposición de la autoridad primero de la Fiscalía y después del Poder Judicial para que se juzgue si este fuera el caso en el artículo quinto transitorio de la reforma al Poder Judicial se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal continuará ejerciendo las facultades y atribuciones de administración vigilancia y disciplina del Poder Judicial con excepción de la Suprema Corte de Justicia hasta en tanto se ha creado el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de Administración Judicial es más lo que le habíamos dicho a usted al principio este tribunal de acuerdo con lo que está establecido en la ley entraría en funciones el primero de septiembre del dos mil veinticinco hasta ese momento sigue funcionando el Consejo de la Judicatura pero nada más en ese en ese método en lo que se ajusta todo lo necesario para que este tribunal entre en funciones y que más bueno el periodo de los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que sean electos en el primero de junio del dos mil veinticinco vencerá en el año dos mil treinta tres de los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial terminarían en el dos mil treinta y los otros dos terminarían en el dos mil treinta y tres y cómo se definiría quienes duran más o menos años de acuerdo con la votación que ellos logren y una vez que termina su periodo los primeros tres pues se nombrará a los siguientes y así sucesivamente los consejeros de la Judicatura Federal que se encuentren infusiones a la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial podrán postularse y participar en la elección extraordinaria del año dos mil veinticinco para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial o inscribirse para otro cargo de elección popular del Poder Judicial de la Federación por el periodo que corresponda cuando cumplan con los requisitos constitucionales y legales estas disposiciones son muy importantes porque echan por tierra ese supuesto de que se pone obstáculos a la carrera judicial no aquellos magistrados o jueces que tengan los méritos que tengan la reparación y que cumplan los requisitos se pueden postular para participar y competir en elecciones por los cargos que consideren que están preparados para desempeñar pero como ustedes vieron este asunto del Tribunal de Disciplina Judicial es muy muy importante porque viene a resolver una de las de los reclamos permanentes de la mayoría de los ciudadanos y cuando va a haber un tribunal que sancione a quienes traicionan a la justicia tanto desde el nivel de ministros de magistrados y jueces para abajo entonces por eso es muy importante este artículo y con esto terminamos de darles una repasada lo más detallada posible sobre los aspectos más importantes que tiene esta reforma al Poder Judicial que como le señalamos al principio el presidente dice que se publica en el Diario Oficial de la Federación y se promulga el domingo 15 de septiembre y entraría en vigor al día siguiente es decir a partir del 16 de septiembre lo que es un asunto histórico hay por ahí un juez que dictó una sustención en una promoción de amparo contra la publicación de la reforma de la reforma constitucional de acuerdo con lo que establece el artículo 61 de la ley de amparo contra las reformas o adiciones a la constitución política no procede el juicio de amparo y por lo tanto el presidente no tiene ningún impedimento para publicar y promulgar esta reforma al Poder Judicial y para que entre en vigor el próximo lunes 16 de septiembre y con esto concluimos esta explicación y concluimos también la semana por aquí nos encontraremos el próximo lunes gracias